¿Quién está mal? ¿Estoy mal por no darle sus boletos a una amiga por un concierto? Esta chica les cuenta. Mi amiga y yo compramos boletos por un concierto. En total eran tres boletos. Uno para su esposo, para ella y para mí. Yo fui la que hizo todo para conseguirlos. Incluso yo los pagué y ella me los pagaría en plazos. La cuestión es que ahora dice que no puede ir y que sus boletos los venderá. Me dice que hasta ya tiene quien se los compre por un precio mayor. Me dijo que yo podía ir sola o también vender mi boleto. Mis primas también quieren ir a ese concierto. Le dije que yo le pagaba lo que ya me había dado y yo terminó de pagar su parte. Pues ella dice que no quiere eso. Incluso me dice que sus boletos ya estaban apartados. Me dijo que si mis primas quieren ir a ese concierto con mis boletos, tendrían que pagarle ese dinero a lo que ella los iba a vender. Los boletos y todo hasta mi nombre. Pero aún así me está exigiendo que le entregue sus boletos para que ella los pueda revender. ¿Estaré mal en solo regresarle el dinero que ella me había dado? Sé que puede que nuestra amistad de más de 10 años se rompa por esto. ¿Qué opinan?